Buenas noches. Les saluda Marisela Araníbar hoy jueves 11 de octubre del 2012. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. Julian Ventures, una nueva minera junior, se listó hoy en la Bolsa de Valores de Lima. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima mostraron un comportamiento positivo debido a los buenos datos macroeconómicos en Estados Unidos y al avance del precio de los commodities. Es así que el índice general de la Bolsa Local subió en 0.59%, mientras que el índice selectivo cerró en positivo con 0.24%. Por su parte, el índice nacional de capitalización, el Inca, avanzó en 0.15%. Y por último, el índice de buen gobierno corporativo también registró una ligera ganancia de 0.03%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, ellas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 42.16 millones de dólares en renta variable, mientras que la acción más negociada fue la de Ferrey Corp, con un total de 26.95 millones de dólares. Si quieres tener mayor información acerca del mercado local, la puedes encontrar en la página web de la Bolsa de Valores de Lima, www.bvl.com.pe El precio de los metales preciosos cerró el día de hoy en terreno mixto, ello ante la rebaja de la calificación crediticia de España, que pesó sobre el euro, limitando las ganancias del metal. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. Respecto al petróleo estadounidense, los futuros del crudo West Texas Intermediate avanzaron en 0.9%, para cerrar en 92.07 dólares el barril. A continuación, el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York tuvieron un comprometimiento mixto en una jornada en la que los avances generados por una señal de mejoría en el mercado laboral fueron limitados por una caída de Apple tras un traspié en un proceso judicial. A continuación, el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. En el caso de las bolsas latinoamericanas, cerraron hoy en terreno positivo. Es así que el índice de la Bolsa de Santiago de Chile, el IPSA, ascendió en 0.21%. Por otro lado, el índice de la Bolsa de Sao Paulo, el Bovespa, avanzó en 1.21%. Mientras que el IPC de la Bolsa mexicana subió en 0.66%. Finalmente, el IGBC de la Bolsa colombiana cerró con una leve ganancia de 0.08%. Hoy el presidente de la Bolsa de Valores de Lima, Roberto Hoyle, anunció el ingreso de Durian Ventures, una nueva minera en etapa de exploración junior. La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Bolsa de Valores de Lima, acompañada del tradicional campanazo BVL. Hoyle señaló que este hecho reafirma el liderazgo de la Bolsa de Valores de Lima en la región, dado que esta es la única bolsa de Latinoamérica que ofrece financiamiento a las empresas mineras junior, a través del segmento de capital de riesgo. ¿Por qué Durian Ventures se interesó en listar sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima? En primera instancia, Durian se reconoce como una compañía peruana por sus activos y sin duda era necesario incorporar eso mediante la adquisición de adquisicionistas peruanos también. El interés peruano, la experiencia acumulada en el segmento junior es muy relevante y sabemos que podrán evaluar los riesgos de una inversión con nosotros. Y las proyecciones futuras de Durian requieren ese tipo de inversionistas expertos que van creciendo en este país. Así que esa es la razón principal. Sin duda también para el crecimiento en Perú, queremos compartir el posible éxito de nuestra compañía con la gente en Perú también. ¿Qué proyectos tiene Durian Ventures para esta etapa de exploración en Perú? En el caso del proyecto Aquila, que es el foco principal de desarrollo, la idea del mercado tradicionalmente sobre la exploración creo que favorecerá no solamente definir cuánto mineral hay en una propiedad, sino además reconocer la viabilidad económica de ese depósito. Entonces el plan de Durian en el proyecto Águila es llevar adelante la evaluación económica y sobre esa base probablemente evaluar, seguir adelante con algún socio el desarrollo de ese proyecto de cobre y molibdeno. Así que la exploración complementaria y los estudios van enfocados en esa línea. En el caso de los demás proyectos de Ichuñi y Minasnio, que son los siguientes en prioridad, la alianza con Riol también nos permitirá hacer un trabajo de exploración directamente y encontrar para nuestros accionistas un valor en esas dos propiedades que anteriormente estaban solamente en el portafolio y no tenían un avance claro en un corto plazo. Entonces son los dos desarrollos. Adicionalmente sí, tenemos un buen equipo de geólogos liderados por Jeff y nuestro geólogo Senior que identifica nuevas propiedades y que tiene objetivos probablemente para denunciar nuevas concesiones y evaluar su puesta en valor en un futuro cercano también. Precisamente comentó sobre una alianza que hay con Río Alto. ¿Qué relación existe con Julian Vendures en estos proyectos con Río Alto? Los acuerdos que hemos llevado adelante tienen hoy a Río Alto como un accionista de Durán al haber participado en una colocación privada que hemos hecho con ellos y que les permite acceder a futuras alianzas tipo Joint Ventures en dos de los proyectos que tenemos que son de utilidad para ellos también y están enfocados en metales preciosos. Entonces Río Alto se ha convertido en un accionista que va a sumar a Durán con su experiencia local en el desarrollo de la arena y además proveerá recursos para el desarrollo de dos proyectos que inicialmente Durán podía haber llevado adelante pero incurriendo en un riesgo adicional para los accionistas. Nos va a permitir enfocarnos en Águila, el proyecto de Cobre Molibdeno pero al final el acuerdo se extendió y hemos incorporado a Alex Black como director. La experiencia de Alex en poner en valor una propiedad, desarrollar una construcción exitosa como la arena y llevar adelante un programa real de producción creciente va a ser de mucho valor para Durán en el desarrollo de Águila también. Entonces la relación esperamos que sea, además de fructífera, creciente en el tiempo y que nos permita tomar ventaja de la experiencia que tiene Alex y que tiene Río Alto hoy al ser la más exitosa de las compañías junior peruanas. ¿Qué tipo de metales son los que están en exploración? En el proyecto Águila es un porfio de cobre con un contenido muy atractivo de molibdeno con una metodología muy favorable también. En el caso del proyecto Ichuña, vecino a Chucapaca en Moquegua las proyecciones son de que la exploración dará resultados de oro. El proyecto Minasnioc también es un proyecto de metales presos de oro en particular. Durán se define como el proyecto Águila como cobre y sus propiedades de oro las estará trabajando también con un excelente socio. Dos propiedades adicionales como Don Pancho y Pantería son polimetálicas y también tenemos socios para esos desarrollos. En este caso la idea es hacerlos mucho más rápido que lo que usualmente alguna junior podría haber pospuesto varios años para su desarrollo. Entonces tenemos la capacidad adicional de que esos acuerdos con Río Alto y con otras compañías nos generen pagos en efectivo y con las exploraciones que se hagan mayor valor en estas propiedades. Entonces, en conclusión, nos definimos como una empresa de cobre cuando se empezó el proyecto, pero tenemos upside y exposición a metales preciosos y también a proyectos polimetálicos con el resto de proyectos que manejamos. Finalmente, ¿qué proyecciones tiene para estos proyectos de exploración? Las mejores, en principio, en el caso de cobre, favorecemos el desarrollo y creemos que las características geológicas y metalúrgicas permitirán una viabilidad económica muy atractiva. Y en el caso de los proyectos auríferos con el de Río Alto, la información vigente y los trabajos anteriores y la buena relación con comunidades permiten anticipar que ambos tendrán un desarrollo exitoso en ambos casos. Así que estamos muy confiados en ese futuro para los accionistas. Por su parte, Jeff Reeder, presidente del directorio de Durian Ventures, señaló su entusiasmo ante el ingreso a la Bolsa de Valores de Lima y que ello le permitirá presentar a los inversionistas peruanos una opción de inversión con buen potencial sobre la base de la calidad de sus proyectos y de su equipo ejecutivo y directivo. Durian Ventures es una compañía de exploración canadiense que negocia sus acciones en el TSX Ventures Exchange enfocada en la exploración y desarrollo de pórfidos de cobre, metales preciosos y depósitos polimetálicos en Perú. Es la tercera empresa que ingresa al segmento de capital de riesgo en lo que va del 2012, de un total de 15 empresas que han listado este año sus valores en la Bolsa de Valores de Lima. Finalmente, les comunicamos que ya están abiertas las inscripciones para el segundo concurso escolar Desafío Inversionista Junior. Solo tienen que ingresar a www.inversionistajunior.pe Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a BNB Valores Perú Sol FinSAP y a Andes Securities App por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si quieres tener mayor información la encuentras en el blog de la Bolsa de Valores www.blogpobl.pe Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. Gracias. Gracias.